En relación con el proceso electoral de las últimas horas, desde Camacol consideramos que es un triunfo de la democracia. Un proceso de participación, ordenado, que muestra que tenemos una democracia madura y tenemos unas instituciones fuertes. Camacol ha hecho parte de la historia de la construcción de esta democracia y como se lo hemos expresado a los 19 gobiernos que han pasado desde la fundación del gremio, estaremos atentos para seguir construyendo una mejor Colombia. A Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y vicepresidenta electos, nuestra felicitación y nuestros deseos para tener una gestión exitosa. Estamos atentos para sumar acciones que permitan que Colombia siga creciendo y seguir fortaleciendo nuestra nación. El tejido empresarial ha sido base fundamental para el desarrollo de este país. Por lo tanto, la construcción del trabajo público-privado nos va a permitir garantizar confianza para el desarrollo de nuestras regiones y de los colombianos. Desde el lado del gremio, estaremos siempre trabajando por superar el déficit de vivienda, por construir más vivienda y mejores ciudades para atender el 1.6 millones de hogares que se crearán en los próximos cuatro años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!